Ponga mi amor, así es, ponga mi amor, me encanta esa música de amor porque Toño Abril, si el ex reality, vuelve a creer en el amor Cúpido anda volando bajito en su vida y quiere saber por qué Póngame las imágenes país en exclusiva, revelamos el rostro de la fémina que le habría robado, le habría robado el corazoncito a Toño Ahí está mi querido Toño, por Dios, sí, guapísima esa peli negra Ella es la misteriosa fémina que le habría robado el corazoncito a Toño Abril Muchos aseguran que es una relación que tiene ya algún tiempito Mis Lazy Lovers aún no me quieren revelar la identidad de ella, por Dios Pero es una misteriosa peli negra, sí, el amor se ve, una imagen habla más que mil palabras Y se siente esa cercanía, Toño Abril, vuelve a creer en el amor ¡Felicidades! ¡Bravo! Esta nos inició para celebrar la semana de la semana ¡Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda Bueno, yo quisiera saber un poquito más de información de esta fémina que le ha robado el corazon a Toño Porque ya hace bastante tiempo él no estaba en una relación Y lo veíamos un poco hermético en el plano sentimental De hecho, estaba utilizando sus redes sociales para verse como un sex symbol Porque de hecho, hace algún rato nosotros hablamos de sus cuadritos De lo que estaba mostrando a través de las redes sociales Y parece que lo logró y encontró el amor La cito ¡Ah! ¡Ay, qué linda! Bueno, yo...